Me llamo Joy, soy de Nigeria. Yo he sido explotada y vendida en España cuando tenía 16 años por mi propia familia. Ha sido muy duro porque he estado amenazada, engañada, abusaron de mis derechos. Y me quitaron el pasaporte, que me quedé sin nada. Esto no solo me ha pasado a mí, le ocurre a miles de personas que se convierten en esclavos sexuales. No compran el sexo, compran vidas. Cuando una persona te trae aquí en España y te pone a vender tu cuerpo para que pueda beneficiar de ti, aquí es un delito. Nadie tiene poder sobre ningún ser humano. Yo ahora estoy libre, puedo decir que no y que basta.